Yo lo que quiero abrir es un espacio donde los proyectos sean infinitos y cuando trabajamos con los afectos los proyectos son infinitos y este es un proyecto infinito que ya ha comenzado. Todo lo que ha pasado en nuestra vida, lo triste y lo alegre, nos ha traído hoy aquí. Todo lo que hemos hecho en nuestra vida, todos nuestros esfuerzos han sucedido para que hoy estemos aquí ahora mismo todos juntos. Nosotros todos somos un equipo infinito también hoy. Todos en general tenemos muchas emociones y vivimos a diario, pero en el hospital hay emociones que solo se viven estando allí. Entonces, hay un montón de cosas que el personal de salud o el personal que está en un hospital no habla, no gestiona, situaciones donde a ti se te puede morir un niño, pero tienes que seguir siendo profesional, pero no dejas de ser humano. Entonces, ¿cómo poderle dar respuesta a esas emociones que están sintiendo? Decidimos sumarnos a esa iniciativa de PREMA de hacer un centro de emociones para adultos. Es un centro donde la idea es que todo nuestro personal, tanto médico como enfermería y administrativo que está en el hospital puedan de alguna manera tener un espacio seguro para regular sus emociones. En alianza con la universidad hemos hecho un challenge donde hemos llamado a los líderes de diferentes sectores para que sus ideas se pongan en escena en este espacio que queremos diseñar. Una de las cuestiones que desde la clínica de arquitectura y diseño estuvimos valorando es la posibilidad de que la aproximación se realizara a partir de una valoración de las arquitecturas afectivas. En el momento en el que nosotros no entramos a diseñar estrictamente por necesidades funcionales, sino por variables afectivas, el espectro del diseño se amplía, crece muchísimo. Mauro Gilfurnier, que estaba desarrollando en profundidad precisamente en Madrid toda una escuela de arquitecturas afectivas, podía ser un insumo que a nosotros nos permitiera ampliar nuestra línea de trabajo y que por supuesto ofreciera a la fundación una mirada más profunda en cuanto al significado de esos sistemas de trabajo desde las arquitecturas afectivas. Las arquitecturas afectivas son casas, son oficinas, son espacios industriales, es decir, son los lugares de la vida cotidiana, pero que cuando ponemos sobre la mesa los afectos que nos mueven en torno a sus espacios, tanto pueden ser afectos movilizadores, pero también pueden ser afectos paralizantes, sí los podemos poner sobre la mesa para lanzar desde ellos como las propuestas, la construcción de una arquitectura que sí puede ser diferente. El sentir yo creo que es un eje fundamental para la experiencia humana, pero para el crear, entonces ahorita nos conectaron mucho con nuestra propia experiencia, con lo que sentimos, con lo que nos pasó, con lo que vivimos, con lo que nos hubiera gustado que pasara. Realmente creo que lo que todos esperábamos es que las personas empaticen con lo que se quiere lograr en este centro de regulación emocional con los médicos y lo que queremos sobre todo lograr a partir de todo esto es que empiece a ser también algo de todos. Hacer ese ejercicio lo que supone para mí o ha supuesto es entender que el diseño lo podemos plantear desde otro lugar. Yo creo que esto que podemos llamar como diseño afectivo tiene que ver con este proceso de diseñar, que de alguna forma pone más atención en no observar, en escuchar, para desde ahí desvelar los pasos de diseño. Y además lo hacemos juntos, no hay un arquitecto que genera esa idea que lo hace, sino que juntos hacemos eso. Lo maravilloso de este espacio es encontrar a todos estos profesionales que están haciendo ese esfuerzo de comprender cómo es sentir para sanar, sentir para crear. Y en este trabajo no es una reunión de arquitectos proyectando un espacio, es una reunión de todas las personas que están vinculadas de una u otra manera a estos entornos afectivos y están proponiendo una alternativa que creo que es de un valor mucho más alto, precisamente por la diversidad de aproximaciones, por la diversidad de lecturas. Lo que está poniendo sobre la mesa este proyecto es que, aparte de eso, en nuestra vida, para poder sostenerla de una forma, podemos decir, sana o saludable, también necesitamos poder expresar muchas cosas. Creo que es muy importante tener todo el apoyo, digamos, técnico de la Facultad de Arquitectura y Diseño. El hecho de estar hoy aquí en este Challenge precisamente es nutrirnos de otras disciplinas y al final es la suma de muchos actores con un objetivo común que es contribuir a esa parte emocional de los trabajadores del hospital. Yo creo que la labor de la universidad tiene que ser la de facilitar esos espacios de interacción entre sectores que a veces no se hablan. Y poner esas conversaciones y poner esas personas a crear cosas juntos es el momento más productivo. Yo creo que esa es la función de la universidad, lograr conectar a los diferentes sectores de este país, de esta ciudad, tratando de resolver los problemas que a todos nos atañen. Fue un éxito porque ver no solamente que fue posible convocar a líderes de tantos sectores, sino verlos comprometidos y trabajando hasta el final del día por crear, diseñar y co-construir un espacio de los sueños como es el primer centro de regulación emocional que vamos a tener dentro de un hospital en nuestro país, pues en realidad no hay palabras. Porque no solamente se cumplió su objetivo, sino se superó porque hubo mucha conexión emocional, mucho compromiso desde todas esas áreas y creo que este es el comienzo de un sueño muy grande.